Maromaro entre el rayo y Apolo Dantes, un triunfo ilegal de Apolo que le dio el derecho a disputar en esta ocasión el cinturón universal completo del consejo. Bueno pues, las indicaciones de rigor para esta clase de combates. Ya posaron ahí para la cámara de Televisa, para los amigos de la prensa, para todos los señores fotógrafos ahí. Imprimieron ya sus placas, los seconds ahí a las esquiras. Y bueno pues, todo listo doctor Alfonso Morales. Así es de aquí que estos hombres sean súper, súper atletas. Golpe de taquete o de marahita, juego de cuerdas directamente sobre el campeón del mundo, pero en el viaje le cambia la oración por pasiva. Lástima que en esta confrontación, amables amigos de Televisa esté, este Rafa el Maya. Tercero sobre la superficie de poca, poca confiabilidad. Vean nada más lo fuerza, la velocidad, la centellante reacción de este que es Silver King, Miguel Hinares y R. Bueno pues aquí está Apolo Dantes, sin embargo la habilidad de Silver King tratando de llevárselo en rana. El enganche, el derribe, la pasada por parte de Apolo Dantes. Ahí tenemos al hijo del tanque. El nieto de Al Amezcua, la tercera generación ya de luchadores ahí en la familia. Una gran dinastía luchística, varios luchadores ahí en la familia, Javier Yares. Sí, realmente está Alberto Muñoz, que era antes White Man y también Máscara Roja, que era Jerónimo. El indio Jerónimo, si es cierto. Me quedó la duda, Javier, del rayo de Jalisco, Junior Covorarca completo. Sí, realmente ha sido campeón mundial completo. Del Consejo Mundial de Lucha Libre. Bueno pues, estuvo a punto nuevamente el rayo de disputar el campeonato. La semana pasada perdió el baro a baro con Apolo. Un triunfo ilegal precisamente de Apolo. Y véanlo usted aquí disputándole esa cinturona a Silver King. Ahí observándole ser a Rafael González el valla. Un crochazo aplicado por Silver King que va a las cuerdas el público. Le dice que no, atención, de espaldas un mortal. Cayó de pie. Y la patada contra Apolo Dantes. Y va por él Silver King. Candado de frente lo proyecta ahí sobre la lora. Otro mortal hacia atrás para ponerle las espaldas claras. Ahí lo tiene ya. Nada, dos segundos. La condición física importantísima. En esta clase de confrontaciones las patadas voladoras. Dando por la espalda a Apolo Dantes. Tiene que aprovechar este momento Silver King. Ahí está preparando la desducadora. Castigo tremendo sobre Apolo Dantes. Peligrosísimo además. Las espaldas claras y la caída. La primera caída para Silver King. Ahí tenemos al ganador Javier Gárez. Silver King con esa desducadora súper, súper fuerte. Puesto que este movimiento que le aplicó al Apolo Dantes lo lastimó. Lo noqueó prácticamente. Vamos a ver otro ángulo de la repetición instantánea. En esos movimientos patadas voladoras de canguro por atrás de Apolo Dantes para después hacerle este tipo de desducadora. Vean ustedes cómo lo levanta bastante para poderle hacerle la desducadora. Vean cómo le chicotea la cabeza a Apolo Dantes. Incluso rueda y lo tiene que girar Silver King para ponerle las espaldas planas porque Apolo Dantes ya estaba muy noqueado, doctor Alfonso Mora. Así es, ha sido una tremenda lucha de incesante forcejeo. Cuando aquí tenemos, amables amigos, una panorámica televisa presente en esta que es la mejor lucha libre del mundo. Escuchamos ya el silbatazo para lo que será la segunda caída. Vámonos a la intermedia. El público, lógicamente, con Silver King. El campeón se ha visto pleno de facultades. De echado de virtudes, saltos mortales, agilidad, improvisación, en fin. Las cualidades que posee todo un campeón como es Silver King. Y ahora que comentamos esto, el próximo 30 se ha llamado el desafío internacional. Ya que participarán los Cowboys, el Tejano y Silver King. Exponen su título de parejas ante los dominicanos Headhunters. Hombres que lo superan con bastante peso. Lo que hará, desde luego, que los mexicanos se brinden al máximo. Como estamos observando en esta demostración al actual campeón Silver King. Opiniones divididas. Algunos apoyan al técnico. Y otros lo reprueban. Lo mismo hacen con Apolo Dantes, que así derriba al actual campeón. Castigando la extremidad inferior. La derecha, por supuesto. Ahí rodilla, tobillo. Y esa torsión dolorosa para Silver King. Apolo Dantes sabe que restándole velocidad a Silver King, será el camino quizá un poco más fácil para llevarlo. Al toque de espaldas o a una segura rendición. Cosa que amerita urgente para Apolo Dantes, ya que la primera caída la tiene en contra. Este es el rostro de Silver King. Por cierto, si usted estará presente el próximo 30 de junio, la función comenzará como antaño, como era una costumbre, 8.30 de la noche, doctor Alfonso Morales. Así es, así es. Una acotación importantísima. Recuerde usted que estamos en la segunda, segunda caída. Apretando fuerte este jalisciense. La manera como Silver King aquí demuestra que tiene los recursos. Hay que recordar que en este 1995, Miguel Hinares y Rodríguez, ya Silver King y Tejano, John y Texas se enfrentaron a los dominicanos Headhunters. De ahí salió una impresionante lesión en la porción derecha del externeón de este Silver King, Miguel. Sí, así es. Es que el peso es determinante. El torrelaje que tienen los Headhunters los hacen, verdad, muy peligrosos. Bueno, pues ahí hay cuerdas de por medio. Rafael de ustedes, el valla, inicia el conteo. Los dos luchadores ahí con las piernas entrelazadas. Y van a salir de ahí del cuadrilátero. No se sueltan estos hombres. Ahí tiene usted a Silver King y a su retador, Apolo Bantes, en esta segunda caída. No se puede confiar el monarca, porque Apolo Bantes es en verdad peligroso. Es un hombre con experiencia. Ahí están cayendo a la tarifa de protección y no se sueltan. Ahí debe Rafael González el valla contar. Bueno, pues ahora lo está haciendo. Y vamos a ver quién regresa antes de la cuenta de los 20, Javier Llares. Realmente el referee está aplicando perfectamente el reglamento, puesto que están los dos luchadores fuera del ring. Y lo que tienen que hacer es contarles. Y si se quedan ahí, pues el que puede perder ahí es Alfonso Bantes, doctor. Así es, aquí tienen a Apolo en la reyerta. Este que es el terrible diálogo por la supremacía ecuménica. Regresa primero este que es el rudo, rudo, rudísimo. Esta es una hermosa panorámica de la unidad móvil número 3 a cargo del ingeniero Raúl González. Si ustedes estuvieran en una esquina de este hermoso escenario, así lo estaría apreciando. Hoy también se debe de consignarle a reaparición de Juan Luis Velázquez, un consentido de la lucha libre. Cuando aquí tenemos un acercamiento que nos da la impresión de lo que es la lucha libre verdad. Aquí aprieta fuerte, fuerte, fuerte. Y es un hombre que tiene la risa diabólica, Miguel. Sí, una sonrisa singular de este Apolo Dantes. Cuando castiga la extremidad superior izquierda del Borarca. Tratando de emparejar aquí la batalla Apolo Dantes. Su padre, uno de los grandes, en la lucha libre mexicana. Todo un maestro, el tanque. Uno de los grandes rudos, aunque tuvo también una etapa como luchador técnico. Uno de los grandes en la división de peso semicompleto. Aunque también fue monarca nacional de peso completo, alguna temporada. El gran tanque, recordamos aquellos combates con el coreano Pac Cho, Javier Guzaroyares. Sí, realmente, y hay que recordar que Alfonso Dantes, el tanque, recobró el cinturón de peso semicompleto que tenía Chavo Guerrero en su poder. Y se unificó. Y aquí, en la Arena México, se lo ganó a Chavo Guerrero. Y se unificó ese campeonato mundial de peso semicompleto, doctor Alfonso Morales. Así es, Javier Guzano de Seda Llanes. Qué confrontaciones en la parte final de la brillante y espléndida carrera de Poncho Dantes. Cuando aquí fracturó aquel inmenso Pablo Fuente Reina, cuando Pablo estaba en su apogeo. Aquí hay cuerdas que apunta Don Rodrigo Silva, el caballero de San Miguel y Xcatlán. El de Oaxaca que aquí, aquí está captando toda la esencia de lo que es una lucha clásica, Miguel. Uno a uno. Una lucha de campeonato, manera de supleo. ¿De qué forma se vuelve a llevar a la lona a Apolo Dantes? Son golpes muy peligrosos ahí a la nuca. Y bueno, pues se recupera Apolo. Va a las cuerdas ahora Silver King al lado contrario. Gran velocidad. La patada haciendo el giro perfectamente sobre el rostro de Apolo Dantes. El público se arriba, se entusiasma. Este es el estilo de Silver King. Por auténtico torbelliro dentro del cuadrilátero. Patadas y se quedó ahí en las cuerdas Apolo. Mostrando ahí ya un colbillo largo y retorcido también. Este gángster en que está convertido Apolo. Ahora se quita Silver King y los resultados usted los ve. Va a los hombros. Ahí está Laura Carrana. Este puede ser el final de Apolo. Sin embargo lo gira y se lleva Alborarca en una rana invertida. Una segunda caída que se la rota Apolo Dantes. Alcanzó a recuperar y se lleva Alborarca con rana invertida. Hay que observar de que Silver King se distrae porque le pregunta al referee que cuente. Y a la hora de que se distrae con el referee lo aprovecha perfectamente Apolo Dantes y se lo está llevando en esa rana y el toque de espaldas. En esta repetición vamos a observar claramente como cuando aquí se está llevando en una urracarrana a Alfonso Dantes. Vean ustedes la cara de Silver King cuando le pregunta al referee. Cuéntale. Y es cuando se distrae perfectamente Apolo Dantes. Lo aprovecha, le pone las espaldas planas y empareja la contienda a Jesús Uñiga. Sin duda alguna Javier, una forma singular de capitalizar esa oportunidad que le brindó Silver King. Esa pequeña ventaja la aprovechó al máximo Apolo Dantes. Y aquí lo vemos tomando un respiro entre el preámbulo de segunda y tercera. Por cierto, otra de las sorpresas para el próximo 30 de junio en la función llamada México contra el mundo. Tendremos la aparición de una lucha llamada de dos generaciones por las características que esta misma observa. Se enfrentan Kung Fu y Kung Fu Junior y el felino los acompaña en contra de Kato Kunli, padre e hijo, acompañados del Pantera. La lucha de dos generaciones y esta es precisamente, doctor Alfonso Morales, el inicio del desafío final. Así es Jesús Uñiga, señoras y señores, arranca lo que es la tercera, tercera, tercera caída. Un retador que está crecido, un retador que está agrandado, un joven tapatío que quiere el cetro y está muy cerca de él. Es un hombre que en la segunda caída con el auxilio de Rafa Hermaya, el cual a mi juicio, contó de manera meteórica centellante. Aquí están gladiando abajo de la plataforma. Ahí aparece el queridísimo Rey Mendoza, maestro de generaciones. Aquí va el bronco cuando está en el diálogo con estas bellas que vienen de Monte Carlo. Primero, exactamente del Principado Monegasco. Los terrenos del querido Príncipe Rainero de Mónaco a presenciar esta confrontación, Miguel. Desde allá viene el doctor. Sí, señoras, arribaron esta tarde a la vía tapo del rumbo de San Lázaro. Emotiva, de mucha entrega esta lucha por el campeonato mundial de peso completo del Consejo Mundial. Ahora lastiman ahí, la gente pide una falta, dice el referee que no, que fue a los músculos aductores. Estaba muy de cerca el Maya y lo vio mucho mejor que los aficionados de primera fila. Deslocador ahora para Silver King. La gente abuchea al rudo, viene al toque de espaldas. El Maya cuenta dos, dos segundos solamente, alcanza a mover rápidamente los hombros, la espalda. Silver King e invalida, impide ese conteo. Si llegaba la tercera, de poco hubiera valido ese esfuerzo y ahora también lo da el Apolo Dantes. En ese salto a manera de plancha, dos, dos segundos solamente en el centro de la plataforma. La gente grita de emoción, vive cada instante de esta lucha. Difícil el pronóstico. La capacidad de Silver King contra una sorpresa inminente como estas patadas. En cascada apoyado ahí desde la tercera cuerda de Apolo Dantes. Ingredientes importantes los que hemos vivido y observado en esta lucha. Emocionante que se ha ido por la ruta de las tres caídas. Dos segundos, alcanza a mover el hombro y la espalda. Silver King que se niega rotundamente a dejar el cinturón. Ceñido a la cintura de su retador y enemigo, Apolo Dantes. Tres patadas que sacan de la plataforma a Silver King a la distancia. Aplica ahora desde ese apoyo de la tercera. ¡Qué vuelo! Y se alcanza a pasar hasta la segunda fila. Podemos apreciar que cae de cabeza incluso el Apolo Dantes sobre las butacas de segunda fila. Comprometida, pero esto es a fondo. Hay que brindarse todo por el todo. No puedes dejar la mínima oportunidad para el contendiente porque te puede sorprender y con ese ingrediente ganarte la lucha. Sin duda, doctor Alfonso Morales, reconocimiento de ambos gladiadores porque ambos se han mostrado con capacidad, entereza y mucho valor. Totalmente de acuerdo Jesús. Vean nada más aquí la forma, amables amigos, que de manera arbitraria. Ahí están subiendo. Lo lleva al paquete total. Este movimiento es frecuente en la Unión Americana, gusano de seda. Si es un movimiento que se llama paquete total y se lo ponen en toque de espaldas. Y aquí Apolo Dantes se pone de espaldas y le están contando dos segundos Jesús Zúñiga. Emotiva, sin duda, ya está aficionada. A lo mejor es familiar ahí de Silver King porque está preocupadísima. Lo importante es que disfruta cada lance, cada movimiento, cada llave, cada momento de entrega de estos luchadores. Suplex con puente olímpico, dos segundos, tres, tres segundos. Nadie lo puede creer, ya está aficionada mucho menos. Y seguramente muchos de ustedes en casa están igualmente que esta dama que ha visitado la Arena México. Todo parecía indicar, Javier, que Silver King tenía muchas más posibilidades de ganar. Sin embargo, también lo comentamos. Una sorpresa que seguramente traía guardada este hombre, el Apolo Dantes, fue lo que definió finalmente el campeonato que ahora le pertenece al rugby. El cinturón emblemático del Consejo Mundial de Lucha Libre. Señoras y señores, este es el sucesor. Miguel Hinares y Rodríguez de Black Magic, de Rayo de Jalisco, de Super Porky, de Conan y de Cien Canas. Enorme gusano. Esta plancha se fue hasta la segunda fila, el Apolo Dantes. Vean ustedes dónde estaba cayendo. Todos los luchadores dan de sí por un campeonato Jesús Úñiga. Sin duda es ganar o morir. Ese es el objetivo y ahora orgullosamente Apolo Dantes muestra que es el mejor. Y ese cinturón emblemático lo avala precisamente como el mejor de la categoría, el mejor de la especialidad. Ahí vemos esto que mencionabas, Javier. Es un suplejo bien aplicado con puente olímpico y recargó todo el cuerpo a Alfonso Dantes para poner las espaldas planas. Y así Miguel Hinares ser campeón nuevo de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Sí, amor. Unas palabras de Silver King para Apolo Dantes. El derecho a disputar el campeonato mundial de peso completo. Sí, espero ser el segundo retador, pero aquí mismo. Ahí está la petición. Bueno, público, sí Silver, Silver, es un momento, un momento. La gente no quiere escuchar aparentemente a Apolo. Tú eres el segundo, el segundo para el campeonato, pero la cabellera te la doy cuando yo quiera. Bueno, pues la respuesta muy característica de Apolo Dantes, doctor Alfonso Morales, sin duda, es la polémica que despierta la lucha libre profesional. Así es Jesús Úñiga, ha sido una sesión extraordinaria, una sesión digna para permanecer en la memoria de los buenos aficionados a la lucha libre como usted. A nombre de Fernando Anaya en la producción, la asistencia de Jaime López, la realización y dirección. Aquí en la arena México de la capital de la República Mexicana, del caballero de San Miguel, Iscatlán, Rodrigo Silva. A nombre de Jesús Úñiga, de Gusano de Seda, Javier Llanes. Del bate de Cosco, Matepec, Miguel Hinares, les decimos gracias. Hasta la próxima. Alfonso Morales les recuerda que la próxima semana.